¡Arriba Mario, vamos! Mario Garci tiene 13 puntos, necesitan un 8. Soledad Bayona que lo tiene, nos emocionó a todos, la verdad. Quiero decirle algo, la estuve estoqueando un poco en Instagram. Y es, no, no, nada malo, para saber, quería conocer a su novio. El peón divino, el flaco de barba, es un novio. Sí, pero lo que no entiendo es, el pobre peón veía un video ahí, pobrecito, me dio una pena. Es como que estuvo, le rogaba prácticamente casamiento y usted, ¿está seguro? ¿Está seguro? Le dije como 7 veces, ¿está seguro? No entiendo, pero no entiendo a alguien que te dice, me quiero casar con vos, mi amor. O usted estaba con una cerveza en ese día, no sé, porque decía, ¿pero vos estás seguro de lo que me estás diciendo? Pero 10 veces, no sé, ¿qué pasó? Yo estaba con varias cervezas, no con una, pero... ¡Un pie divino! Yo se lo preguntaba un montón, porque, porque nada, como que trataba de entrar en su cabecita a ver si de verdad entendía lo que significaba para mí. Pero porque usted, usted siente que, dígale algo, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Siente que el flaco se puede complicar si se casa con usted? No sé por qué, no sé por qué, para decirle algo tanto a alguien, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro que me querés decir esto a mí? No, pero porque de verdad, yo como, me lo decía y me parecía hermoso, yo súper enamorada, pero decía, ¿entendés lo que significa para mí? Que es un montón, ¿no? Yo como que viví la experiencia de mis papás que fue un amor así hasta último momento, y dije, ¿yo quiero eso o no quiero nada? Toda mi vida fue, ¿yo quiero eso o no quiero nada? Y es la primera vez que siento que tengo eso, pero dije, yo requiero, pero vos entendés lo que significa, ¿no? Claro, claro. Usted preguntaba y repreguntaba y repreguntaba. Pero si lo preguntaste en ese video, ¿lo tiene en el video? ¿Ahí lo encontró? No, le preguntó como, no sé, diez veces al pibe, pobrecito. Mirá, el pibe lo... ¡Qué huevo! Hasta ahí bárbaro, pero no entendí esto. ¡Amor! Hasta ahí fenómeno. ¿Qué es? ¿Lo había comido esto, chico? Pero mira. Si querés casa con mi bien, mamá. No hay vuelta atrás, monstruo, ¿eh? No hay vuelta atrás, ¿ves? No, no te dejamos. ¡Qué p*** madre! Mirá que Roberto y Virginia te están mirando, ¿eh? No hay vuelta atrás, monstruo, ¿eh? ¿Puedes entender? Lo que acaba de acá se le ha acabado así. ¡Pobre, p***! ¡Pobre! Sí, bueno, nada, nada. ¿Estás bien? ¿Estás segura, monstruo? No hay vuelta atrás, monstruo, porque no hay vuelta atrás, monstruo. ¿Me veas, papá? ¿Qué tal? ¿Otra vez, ven? ¿Estás seguro? Nos casamos, va, algo. ¿Vamos a decir que va a ser lo que va a ser de mi vida? Mirá. ¿Pero estás seguro? ¡Vamos! ¿De verdad otra vez? ¿Ocho veces? ¿De verdad? ¿Estás seguro? ¿Diez? ¡Verdad! 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 ¡Verdad, chico! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo, yo, si lo tuviera ahí a Nicolás, le diría, Nicolás, ¿vos estás seguro realmente que te querés casar con Soledad Bayona? Por favor, decime, confirmame que estás seguro. Yo creo que le quedan todavía inseguridades. ¿Vos realmente estás seguro? ¿Estás seguro realmente? Sí, estoy muy seguro. Sí, estoy muy seguro. Muy seguro. Muy seguro. ¿Cómo? ¿Sabes qué suerte? Mi amor. Yo sabía que era tal, tal herida que yo... Y este loco aventureo se moría y ese día comenzó tanto amor como un disparo al corazón. ¡Vamos, Soledad! Extraordinario. ¡Vamos, niño! Lo que veo, lo que ocultas, amo lo que muestras o insinuas, amo lo que eres o imagino, te amo a lo ajeno y lo que es mío, amo lo que entregas, lo que escondes, tus preguntas, tus respuestas. ¡Soledad, Soledad! ¡Viva, Soledad! ¡Viva, Soledad! Ahora sí, adelante. Estoy tan seguro que acá, adelante, todos los que te conocen, te quieren, por segunda vez, te vuelvo a preguntar si te querés casar conmigo. Amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y en la distancia, te amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo, te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. Amo lo que amo y amo lo que amas, yo te amo, te amo, te amo por amor. Gracias, Nico. No, por favor. Gracias. Y además... No puedo creer esto, no puedo creer nada de esto. Este anillo además encierra todo un significado. Este anillo es el anillo que mi... Ay, no puedo creer todo esto. Es el anillo que mi papá le dio a mi mamá de compromiso. Y como yo siempre quise eso o nada, lo guardé todo este tiempo. Y él es la primera persona que tengo al lado mío que sé que quiero esto y todo, y mucho más. Vamos. Bueno. Gracias. Placer conocerte. Gracias. Gracias. Tenés una mujer hermosa, que la queremos todos acá. Bravo, chicos.